Entonces estas ya no las necesitamos más Amigos, en el día de hoy queremos contarles como nosotros hicimos el proceso para pasar las llantas que vienen con radios a Seiyomatic No habíamos hecho un video explicando como, ni habíamos mencionado nada al respecto porque con la XT Negra hicimos la prueba ya lleva más o menos 3 o 4 meses desde que la hicimos y no hemos tenido ningún problema, no se ha bajado el aire, no se ha pinchado, no ha pasado absolutamente nada entonces queremos contarles como hacerlo para que ustedes lo puedan desarrollar en sus motos si les gustaría Lo primero que vamos a necesitar es cinta aislante, sin importar el color ni el grosor de que es más gruesa, mucho mejor Vamos a necesitar boxer, un tarrito con este está perfecto para las dos ruedas y lo otro que necesitamos es una manguera de carro que la vamos a destapar Vamos a necesitar una manguera de carro que para el caso de los rines anchos lo recomendable es comprar una manguera para rin 13 de carro o de vehículo, ¿listo? Si tienen una llanta más delgadita puede funcionar con una de moto sin ningún problema pero en este caso lo vamos a hacer con una de moto tanto para la de atrás como para la de adelante y ya les vamos a explicar el porqué Lo siguiente que debemos hacer es ir a un montallantas a un lugar donde nos ayuden a quitar las corazas de las dos llantas vamos a sacar la manguera y ahí vamos a empezar ya como tal el proceso entonces acompañemos Música la manguera, las dos mangueras y la coraza esto realmente ya no nos va a servir cuál es la idea de las corazas de la ring 3 que les dijimos la idea es abrirla en la mitad, cortarla por la mitad, abrirla y ponerla sobre este ring pero antes de eso lo que vamos a hacer es como saben que acá tiene como unas punticas entonces la idea es rodearlo con cinta para que no nos vaya a pinchar la manguera entonces estas ya no las necesitamos más Música listo bueno listo, antes de hacer el corte de la manguera vamos a aprovechar para aplicarle boxer a toda la zona por toda la parte interna del ring lo vamos a dejar secando mientras tanto vamos a ir cortando para que saliera mucho más fácil Música listo, una vez aplicamos el boxer lo vamos a dejar secar y vamos a coger la manguera y la idea es esta válvula va a quedar hacia abajo en el ring entonces vamos a cortar toda la parte de arriba de la manguera y la vamos a abrir Música listo, ahora lo que vamos a hacer es ponerle la manguera que ya cortamos por la mitad se la vamos a poner al ring y como esta es más pequeña que el ring vamos a entrarla a presión listo y si se dan cuenta lo que hace la manguera es adherirse muy bien al ring y esto hace que el aire no se nos vaya a escapar cuando la vayamos a inflar para asegurarnos de que quede bien adherida lo que vamos a hacer es que por este reborde vamos a echarle nuevamente boxer para que se quede bien pegada Listo, ahora ya montamos las mangueras lo próximo que vamos a hacer es ir a montar nuevamente las corazas le echamos aire cuando se infla va a hacer presión sobre la manguera y se va a ajustar más de lo que está y lo seguido es cortar con un bisturí al borde del perfil y listo ya quedaría ese yomático entonces vamos a terminar y les mostramos el resultado final lo que vamos a hacer es quitar un poco el sobrante para que sea más fácil de montar la llanta el ring a la llanta vamos cortando el exceso para montarla más fácil a la llanta también es súper importante que cuando vayan a montar la llanta por alguna pincha o algo no lo vayan a hacer con esta máquina porque estos ganchos pellizcan acá la manguera y pues se queda saliendo el aire después entonces toca hacerlo es con un martillo de goma como lo vamos a hacer ahorita ya van a ver y y y y y y y y Bueno, la prueba de ahora Si vemos algún tipo de Burbujas, es que tiene fuga Y decimos muchachos Que quedó perfecta Tienen que tener en cuenta que para los rines Delgados Tienen Para los rines delgados tengan en cuenta que es más difícil Cuadrar este perfil Entonces le pueden decir al señor del montallantas Algo así, que le aplique un poquito de grasa Que en las llantas gruesas No hay ese problema, pero en estos rines delgados Como este es el delantero Es más difícil cuadrarla Entonces ahora lo que vamos a hacer es Vamos a cortar el sobrante Y ya, terminaríamos Y listo amigos, eso es todo por el video de hoy Como se pudieron dar cuenta Es muy sencillo de hacer Lo pueden hacer De sus casos O si quieren O si lo quieren Mandarlo a hacer Pues no hay ningún problema Queremos abrir una sección de preguntas y respuestas Porque hemos visto que en algunos videos Nos han preguntado varias cosas De lo que normalmente le estamos haciendo Y sobre todo a las XT O a las motos que hemos mostrado Modificadas Entonces déjenos ahí en los comentarios Todas sus preguntas Y estaremos en un video Donde las vamos a responder Entonces pues ya saben amigos Nos dejan ahí sus preguntas Suscríbanse al canal Síganos también en Instagram Y en Facebook Ahí estamos subiendo contenido diferente Para que estén también pendientes Y pues amigos Nos vemos en un próximo video Chao Chau Chau